Él es muy grande, digno esta noche de toda gloria, de todos los aplausos, de todos los honores. Aleluya. Entonces me cae bien mi Dios. Mi Dios, porque mi Dios, debemos usar estos términos, mi Dios es gente, es persona. Y qué calidad. Por eso tiene su calidad, es único. No hay otro que se le iguale a él. Yo aprendí los principios de ser gente de donde no había principios. Yo me crié en un jibariaero. Mi madre vendía vicio en Charco Azul, en Cali. Una invasión. Mi madre me recuerda hasta el día de hoy. Desde niño me han gustado mucho las historias. Y mi madre me cuenta, me dice, Juan Carlos, fíjate que yo estaba embarazada de vos. Y como ya casi a cumplir los nueve meses, me estaba tomando un sancocho y sentí un dolor fuerte. Y en la casa te me saliste. Caíste al piso. Dijo, yo dije, ve, se me vino este muchacho, por eso era que soy tan acelerado. Y mi madre me recogió el piso. Mi casa era un rancho en esterilla, piso en tierra. Y de ahí me recogió mi madre. Y dijo, ve, me vino este muchacho y me recogió. Ella siempre me recuerda esa historia. Que para que yo no me crea mucha cosa. Para que yo sepa que si algo somos, si algo tenemos, es por la gracia y la misericordia de este Rey de Reyes y Señor de Señor. Amén. No tenía mi madre como darme estudio. Y además que no me gustaba. Era el niño más feliz cuando decían que no había clase. Daba carambolas en el suelo de la alegría. Niño, esta semana no hay clase. Se dañó el alcantarillado o algo así. Yo daba carambolas de la alegría. Mi madre no se daba cuenta que no había clase en esa época. Pero yo al otro día madrugaba, me ponía el uniforme. Me ponía el maletín. Y le decía a mi madre, lo del recreo. Y me iba a tirar baño con unos amigos míos. Debajo del puente Juanchito. Río Cauca. Bañaba todo el día. Mi madre pensaba que yo estaba estudiando. Por la tarde me ponía el uniforme. Me iba y mi madre me veía llegar y decía. ¿Vos por qué tenés los ojos rojos? Claro, la arena del Cauca. Y yo le decía que estamos en exámenes. Era tremendo. Gloria a Dios. Así que me levanté en medio de viciosos. Los vi vender sus cosas. Vender los zapatos por una papeleta de vicio. Los vi traer cosas de sus propias casas por vicio. Recuerdo las peleas a diario en mi casa. Ahí me levanté yo. Mi madre es un temperamento muy fuerte. Por eso muchos se ríen. Porque yo digo que yo he de un papá. Otros hermanos míos de otro papá. O el mayor de otro papá. Otros de otro papá. Y no fue que mi madre fue muy tremenda. Si no es que no había marido que le durara. Por su temperamento de ella. Muy temperamental. Eso era de machete. Se disparaba con un marido que tenía. Se daban balas. Yo tuve un padrastro que era negrito. Pero que va blanco y negro. Porque cuando llegaban peleados. Mi madre ponía a hervir agua. Y cuando él tiraba la puerta. Para pegarle a mi madre. Mi madre le echaba esa guarbía. Y mi padrastro Fernando parecía un tigre. Pero por la piel. Tremendos. Ahí me levanté yo. Pero aprendí muchas cosas. Muchos principios. Una vez hirieron a un vicioso. Que era amigo de nosotros. Él iba y compraba vicio. Pero además se quedaba varias horas. Hablando con nosotros en la sala. Porque. Pues nos caía muy bien. Y. Y era muy chistoso. A él lo hirieron una vez. Porque si. Era un vicioso. A mi madre le dijeron ese. Ese día. Que a Guillermo lo habían herido. Y que si no le compraron. Un aparato. Para su operación. A las dos de la tarde. Él iba a morir. Y yo recuerdo a mi madre. Se iba a vender una grabadora que tenía. Que se le quitaban los bafles. Y vendió una pulsera de oro. Y vendió la nevera. Yo era un niño. Pero yo nunca olvido eso. Lo que decía mi madre. Era que aunque Guillermo era un vicioso. No lo podíamos dejar morir. Porque era un amigo. De ahí aprendí que. A los amigos no se deja morir. No podemos dejar morir a los demás. Recuerdo. Hubo juntas de viciosos ese día. Porque en la calle. También hay un reglamento interno. Por ejemplo. En mi barrio hay un reglamento interno. A los evangélicos no se roban. Eso está en el reglamento interno. De los ladrones de mi barrio. Esos estatutos los dejamos nosotros. Gloria al Señor. Porque se dice que los evangélicos andan en otra vuelta. O que en otra vuelta. Andan en la mejor vuelta. Que es adorando al Rey de Reyes. Y Señor de los Señores. No se toque. Amén. Hace un tiempo que me metieron a la iglesia. Donde yo soy pastor. Se robaron un bajo y unas cosas. Yo me paré el domingo en la dominical. Y dije que hasta los ladrones han perdido los principios. Porque en mi época. Evangélicos no se robaban. Yo entré una vez a mi barrio. Después de muchos años. Y iba con mi esposa. Con Yamilé. Salí del barrio Charco Azul. Cuando nos volvimos evangélicos al tiempo. Y cuando pasé en la moto me pararon. Con un changó. Quieto. Entonces. Me salió un ladrón de frente. Y el otro ladrón salió a una calle. Le puse una pistola a Yamilé aquí. En su espalda. Entonces yo me quité el casco. Le dije. Meneo. ¿Me vas a robar a mí? ¿Me vas a robar a mí? Dijo. Pocho. No, no, no. Cuando te metas por aquí. Quitate ese casco. Porque yo de tiempo me había ido al barrio. El otro ladrón que tenía encañonado. Yamilé como que era nuevo. Y le dijo. Meneo. ¿Y este quién es? Y Meneo le pegó un regalo. Quítale el pierro. ¿No está viendo que este antes me enseñó a robar a mí? Sino que este ahora es evangélico. Y Jesucristo le cambió la vida. Es que el que cambia la vida del hombre se llama Jesús. Aleluya. En la calle. También hay unos principios. Donde. Salvemosle la vida a este. Varios ladrones, amigos. De Guillermo. Vendieron sus cosas. El hecho fue que se le. Se le compró el aparato. Y se le salvó la vida. Ahí aprendí que. Uno no debe dejar morir a los demás. Si podemos hacer algo por ellos. Hagámoslo. Había otro vicioso. Landazuri. De confianza. Porque nosotros teníamos una olla. Una cosa es vender y otra cosa es tener olla. Vender es el que es. Vende el vicio. La olla es el que tiene donde consuman. Y nosotros teníamos una casa grande. Y ahí consumían. Y le creció el negocio a mi madre. Y compramos la casa enseguida. O de al lado. Entonces mi madre le dijo. Landazuri. Vos vas a ser el administrador. Entonces tenés las papeletas. Y vos como sos vicioso y todo. Pues vendés allá mismo. Y yo te pago. Y en el día. Landazuri le entregaba cuentas a mi madre. Y ella le pagaba. Recuerdo tanto. Con plata y con vicio. Oiga. Le estoy enseñando. A ver si están atentos ustedes. Cosas de la calle. No está la sabiduría en las calles. Así que. Al tiempo. Se fue tomando más confianza. Con Landazuri. Y él. Ya cuando tenía bastante mercancía. Una noche. Anocheció. Y no amaneció. Landazuri se había ido con la mercancía. Bastante. Mi madre volaba. Decía. Yo recuerdo. Yo lo mato. Donde lo encuentre lo mato. Lo buscaron por todas partes. En varios. En otros barrios. No lo hallaron. Como a los cuatro meses. Volvió Landazuri. A mi madre. Le contaron. Antes de él llegar. Por ahí anda Landazuri. Y mi madre. Recuerdo. Ella un machete. Lo cogió en la mano. Dijo. Yo voy a. Voy a darle a Landazuri. Y lo mato. Porque me llevó mi mercancía. Cuando Landazuri apareció. Recuerdo. Ese día. Yo estaba ahí. Pequeñito. Y recuerdo. El planazo. Que le pegó mi madre. Planazo. Una cosa. Y Landazuri. Estaba con la cabeza agachada. Cuando mi madre. Levantó el machete. Para darle el segundo. Él dijo. Pris. Pues vos sabías. Que yo era vicioso. Y pues ya me la metí. Ya que. Dijo. Aquí vino. Aquí vine a darte la cara. Ya que me perdones. Y decime. En que te puedo servir. Con que te pago. Aquí estoy. Dándote la cara. Y recuerdo. Ella. Que mi madre. Que era tan agresiva. Bajó el machete. Y se le vinieron las lágrimas. Y lo abrazó. Y le dijo. No sabe que Landazuri. Y no ha pasado nada. Tranquilo. De ahí aprendí. Al principio. Que cuando uno comete errores. Da la cara. Y aprendí. Y aprendí a agachar la cabeza. Agachó la cabeza. Y aprendí también. Que hay que perdonar fácil. Un aplauso fuerte. Para nuestro Dios. Esta noche. Aleluya. Gloria a Dios. Tengo un amigo mío. Se llama Cocoyo. O segundo. Y no es que todo el mundo le dice Cocoyo. Cuando ya fuimos grandes. Que yo he. El hurto. Y esas cosas. Me fui a trabajar con él. Él trabajaba en los semáforos. Vendiendo frutas. Con un palo de escoba. Lleno de frutas. En un hombro. Y él me llevó a mí. A trabajar. Siendo un jovencito. Él me dijo. Más o menos. Cómo se vendía. Yo nunca me había parado. En un semáforo. A vender frutas. El paquete. Recuerdo tanto. De manzanas. O de mandarinas. O de ciruelas. Era mil pesos. Y ese día. En la venta que yo hice. Bendí cinco mil. Y dañé trece paquetes. Amén. Dañé como trece o catorce paquetes. Porque se me caían. Los carros pasaban. Y me los pisaban. Pero el que ya era antiguo en eso. Ese día se vendió. Todas las frutas. Todas las frutas. Yo me vendí cinco mil. Y dañé como catorce. Quince paquetes. Así que imagínate. Me vendo cinco mil. Y me dañé como catorce paquetes. Pero la fruta se vendió. Después. Cuando ya fuimos a las cuentas. Él me dijo. Pocho. Me dice a mi Pocholo. Pocho. Quedaron veintiséis mil pesos. De ganancias. Y yo recuerdo. Que él tomó trece mil. Me lo dio. Y trece mil pa' él. Entonces. Yo le reclamé. Le dije. Que cómo me iba a dar trece mil. Si yo había vendido. Apenas cinco mil. Y además. Había dañado como quince paquetes. Él me dijo. Chino. Es que yo no traje. Un trabajador aquí. Sino un amigo. Yo nunca olvido eso. Gloria a Dios. Alguien que diga conmigo. Gloria a Dios. Yo voy a invitarlo a usted. A darle un aplauso fuerte. Al Señor. Nunca olvido eso. Aleluya. Gente. Gente que nos levantamos. No en invasiones. Sin estudios. Sin muchas cosas. Gente. Personas. Gloria a Dios. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Por eso quiero hablarte de mi Dios. Persona. En mi Dios. Porque yo tengo un Dios. Dios. El cual. Abraham. Cuando viene bendecido. Se encuentra con Melquisede. Rey de Salem. Y Abraham saca el diezmo de todo. Y se lo entrega. Yo diría esta noche. Que esa idea. Se le vino. Fue Abraham. El de diezmar. En agradecimiento. Se le vino esa idea. Ve. Yo voy a diezmar. De todo lo que yo me hago. Y Abraham sacó el diezmo de todo. Y se lo entregó. A Dios le gustó esa idea. ¿Cuánto dicen amén? Tanto que la estableció. Amén. Me gusta de mi Dios. Por eso te decía ahorita. Que mi Dios me cae bien. Porque recibe ideas. Digan amén fuerte. Por favor. Así que yo tengo un Dios. Que es humilde. Oiga. Merece toda la gloria. Y esta noche. Merece la honra. La alabanza. Un Dios sencillo. Que recibe ideas. Bello hoy Dios. Pero esto me sirve. Tan bello. ¿Cierto? Uy tan bello mi Señor. Hermados hermanos. Uf. Por eso yo digo. Nadie como él. Ve esta idea de Abraham. Está buena. Y voy a establecerla. Mi Dios recibe ideas. Mi Dios escucha. No solamente habla. Y no que también te pone atención. No sé si a alguien hermano. Le agrada eso. Porque Dios se enojó con Israel. Estaba enfurecido. Porque le metieron con Moisés. Hay gente que yo no le gusta que la toquen. Yo dije. Es mejor que me toquen a mí. No que me los toquen a ellos. Así que Israel se metió con Moisés. Y Dios estaba tan enfurecido. Que una sola mirada. Que le hizo. Les mató como 14 mil. Uy hermanos. Y venía con toda su vida. Pero cuando Moisés vio. Que Jehová estaba irado con el pueblo. Y los estaba matando. Dice la Biblia. Que Moisés corrió. Que Dios bendiga a Moisés. Porque otros los había pedaleado a Dios. Eso señor. Mátenlo. Para que me meten conmigo. Pero no. Por eso dice la Biblia. Que en la tierra no había uno más manso que Moisés. Porque antes Corle. Cuando ve la gran mortandad. Y le dice. A Arón. Vení. Tomar incensario. Y prenderlo. Y meterte dentro del pueblo. Amén. Para que cuando venga la ira de Jehová. Te vea ahí metido. Y perciba el incienso. Y calme su vida. Y mientras vos estás allá metido entre el pueblo. Con el incensario. Yo voy y lo detengo a él. Oye hermanos. Que Dios bendiga a Moisés. Pero tan bello mi Dios. Que cuando ve que Moisés se le atraviesa. Dios se detiene. Tan bello él. Él había podido seguir por encima de Moisés. Pero yo tengo un Dios que nos considera a usted. Y me considera a mí. Y no sé si alguien se pone contento por eso. Esta noche. Apláudalo fuerte por favor. A la señora. Mi Dios. Tengo un Dios considerado. Un Dios que nos escucha. Que se detiene. Que nos atiende. Que no se pasa por encima. Déjame decir que no es arbitrario. ah hermano por eso nadie es como él en mi tierra dicen me le quito el sombrero aleluya alguien que grite conmigo gloria a Dios un Dios que acompaña porque no dice la Biblia que a José lo sacó de la cisterna no dice que se metió con él a la cisterna tenés que aprender que no solamente tenés un Dios que te saca sino un Dios que se mete yo no sé si usted siente o sabe la diferencia porque hay algunos que tienen problema y quieren que Dios los saque del problema y lo importante no es que vos salgas lo importante es que Dios entre y después de que él esté no hay problema porque a Saramesa y a Abednego no los sacó del horno entró con ellos al horno es más importante su entrada que la salida nuestra y yo le digo señor usted porque no sacó a los muchachos de allá Dios no yo quise entrar ni siquiera ni siquiera entró de primero él no necesita hermano ponerse no, no, no entró de cuarto lo importante es que él esté a mi Dios no le importa en qué lugar está él dice él es el primero él es el último la iglesia dice que es el segundo Adán lo importante es que él esté y estando él metido en el horno hermano no se le quemó a los muchachos ni uno de sus cabellos ni su ropa huele a humo porque el Dios de esta iglesia es grande y es poderoso con Israel el Dios de los cielos hermanos fijarse en unos zapatos imagínate le dio zapatos que crecieran con el pie le sacó agua y una peña uy hermano un acujuto como para siete mil como para seiscientas mil setecientas mil personas una columna de nube un techo hermanos una linterna una columna de fuego yo dije uy hermano Dios tiene unos detalles mis respetos por eso hay motivos esta esta noche para agradecerle a él por lo que él es 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 quisieron carne Israel no queremos carne y hasta le sirvió a la carta dio a veces hasta la exigencia de unos en las hasta los caprichos tan bello tan hermoso tan hermoso nuestro Dios Josué se puso a pelear hermanos con el cananeo y con el eteo y Josué dijo no puedo dejar que esto se me oscurezca porque se me escapan los enemigos de Israel Josué en la pelea y la iglesia dice que nunca vi un día como este ni lo habrá en el cual Dios atendiera a la voz de un hombre a mí me parece eso muy grande permítanme amados tan sencillo mi Dios déjame 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 abrir mi boca haciéndole mandados a uno uff hay si con sentimiento digo hay hombre para no el sol la luna las estrellas el universo para respaldar a ese muchacho mucha especialidad mucho señor mucho Dios ¿sabes que hizo? dijo Josué no solamente te paro el sol la luna te voy a ayudar y empezó a tirar piedras desde los cielos yo le he dicho a él él y yo los dos le he dicho señor vení yo te hago una pregunta perdoname ¿de dónde sacaste esas piedras? aplaudalo fuerte por favor se me ríe se me ríe y me dice ay Juan Carlos yo por usted soy capaz de hacer cualquier cosa él está aquí esta noche él está aquí esta noche y está más a la 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 piedras yo no sabía que en el cielo habían piedras mi señor tirando piedras imagínate con una puntería porque el cielo acaso está lejos y con una puntería donde tiraba la piedra a los enemigos de Israel ¿cómo hizo para distinguirlos? mano tiraba imagínate uno peleando con el enemigo y la piedra le caía al enemigo si vos te das cuenta todo lo que Dios se la pasa haciendo por vos sin que te des cuenta todo lo que Dios ha venido guardándote y guardando a tus hijos y guardando tu familia porque el ángel de Jehová campa de los que le temen y lo defiende más más fue los que mató Jehová con las piedras que los que José mató a espada mis respetos total gratitud para él esta noche total gratitud para él esta noche total gratitud para mi Cristo esta noche alguien que lo adore un momento por favor alguien que esté agradecido pero apláudalo fuerte por favor tan bello tan hermoso me sorprende todos los días mi Dios por como él es mis respetos mi admiración todo mi corazón para él amados déjeme 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 hablar de estos que señor claro de razón la gente hermano lo veía él dice hubieron unos tipos que lo fueron a arrestar unos alguaciles y cuando lo oyeron hablar bajaron las espadas se quedaron atónitos llegaron allá donde los sacerdotes sin él ¿por qué no le trajeron? ellos nada más meneaban la cabeza y decían nunca hemos oído un hombre hablar como este habla él es el más hermoso de todos los hijos de los hombres está aquí esta noche él está aquí gloria a Dios manda a los discípulos le dice vayan ustedes a Besaida a otra ciudad a orilla del mar de Galilea y se vayan adelante y él se quedó despidiendo la multitud se quedaba despidiendo la multitud imagínate eran muchas más personas de las que hay aquí la Biblia dice que ese día había alimentado a cinco mil sin contar las mujeres y los niños y se quedó despidiendo al uno al otro despidió la multitud que especialidad de Dios el que tiene esta iglesia alguien se puede gozar conmigo esta noche alguien puede alabar conmigo a nuestro Dios esta noche se quedó despidiendo la gente hasta el último nos despidió que hermosura de Dios que persona que que personaje por eso vale la pena honrarlo servirle para todos para todos para todos es un honor estar aquí es un privilegio Dios ser hijo de él en lo más grande que nos haya podido suceder a nosotros no sé si alguien aquí puede decirle hoy gracias porque los principios más bonitos que pueda tener una persona es la gratitud la lealtad es buena la humildad la nobleza pero la gratitud porque siempre el que es agradecido Dios le dará siempre más no sé si alguien está agradecido para decirle muchas gracias por ser mi Dios gracias por escogerme a mí gracias por meterse conmigo a la cisterna no estés triste no estés triste porque no te ha sacado del problema no estés triste no te vayas a ir triste de este campamento porque no te saca del problema no andate alegre de este rendido porque él está metido contigo en tu situación conmigo 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 Gracias por ver el video.